está relacionada con acróstico su nuevo sencillo interpretado junto a sus hijos milan y sasa pese a lo difícil que pudo ser la ruptura amorosa con gerard piqué algunos seguidores de shakira lo celebran desde que la pareja formalizó su separación la barranquillera no ha dejado de producir música como en sus mejores tiempos y sobre todo de recibir reconocimientos como el de este 30 de mayo en spotify su canción acróstico sumó más de 50 millones de streamings como lo anunció la artista en su cuenta de instagram más 50 millones de streamings publicó la cantante en una historia en la que se reproduce un fragmento del vídeo oficial del sencillo asimismo agregó tres emojis que dan evidencia del amor por sus hijos una familia un corazón en este caso acróstico spotify exige que sea escuchada mínimo 30 segundos aplica cuando se reinicia la reproducción es necesario oírla mínimo medio minuto acróstico la cuarta canción desde que shakira terminó con piqué implicó su regreso a las baladas luego de interpretar un reggaetón junto a osuna una tiradera contra el ex futbolista de la mano de bizarra y un tqg bailable con carol g pero lo más llamativo de la canción es que es una dedicatoria a milán y salsa los dos hijos que tuvo con gerard piqué y con los que se mudó poco más de un mes atrás a miami luego de años de convivencia en barcelona donde se quedó el ex futbolista y su nuevo amor clara chiamartín a la colombiana no sólo le llovieron elogios por tan enternecedores versos de la canción sino por la interpretación junto a sasa que se robó las miradas por tan melodiosa voz y milán el mayor de los dos hermanos tocando el piano aunque a piqué no le gustó mucho